¿Qué es la Fiesta de Valencia? Las fallas tienen una actividad editorial muy interesante, en forma de los llamados gibrets. Originalmente eran para explicar el significado de las fallas, pero ahora son verdaderas monografías, donde se habla de temas de actualidad por parte de escritores eminentes y diseñadores de vanguardia. Mucha gente no sabe que las fallas prolongan su actividad festiva durante el año. Las fallas constituyen una de las redes de teatro aficionado más grandes de Europa. Del mismo modo, las fallas son un aspecto esencial de la socialización en Valencia y en muchas ciudades de su entorno. Las comisiones de fallas son las que gestionan una fiesta abierta al público, pero desde la iniciativa privada, con una regulación, eso sí, por parte de las autoridades. Todos estos valores son los que explican por qué las fallas de Valencia han sido declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y son una razón muy especial para venir y vivir las fallas, no solo por ese componente festivo, sino también porque las fallas son un factor esencial de hacer sociedad y progreso.